Hola amigos, sean bienvenidos a la mitad de temporada y en esta ocasión la sexta guerra nos toca contra una alianza KMSCA, una disculpa pero jamás había escuchado de ellos, entonces pues si no me sabía el nombre ¿no? y esto se debe a que esta temporada realmente es muy extraña, creo que estamos probando un nuevo sistema en el que no te puede volver a tocar una alianza que ya te tocó, entonces por eso es que nos tocan luego alianzas que no conocemos pero pues teníamos que darle con todo, me tocó en esta ocasión llevar Sasquatch, Tigra y Chilt originalmente me había mandado con Sasquatch para bajarme a esta absorbente pero dije no, Tigra se baja al Absorbent Man vamos con Tigra, utilicé potenciador de una barra de poder, ahora lo único que estaba esperando era que se le acabara su forma Uru y empezar a tirar golpe fuerte, entonces aquí tiro el golpe fuerte, espero que tire su especial 1 vuelvo a tirar golpe fuerte para quitarle la forma refinada y ahora sí, especial 2 amigos y pues nada más esperar aquí holdeando mi defensa para que no tire su especial y se vuelva resistente resistente y listo, pelea de libro podría decirse, muy parecida a los Bee Gees, solo que un poco más rápida debido a el potenciador de una barra de poder que decidí utilizar y bueno ahora nos toca bajarnos a Nova en el siguiente nodo amigos, Nova yo tengo ventaja de clase, misma estrategia realmente que con la de el Absorbent Man pero en esta ocasión van a ver que amigos tiro mi especial 2 y el Nova hace destreza creo, no recuerdo muy bien pero creo que sí, vean, esa destreza que me hizo Nova y yo así de que no puede ser, que raro eh y aquí tiro el especial 1, me apresuré pero me dio tiempo de poder bloquear y afortunadamente no nos costó muchos Orbes de vida porque un combo que me hubiese dado ahí, eso iba a significar muchos Orbes entonces aquí utilicé una pequeña recarga para darle a la Mole y ojo, esta Mole se beneficia del nodo global por lo tanto tenía que tener muchísimo cuidado tratar de que cuando tire mi especial no tenga su protección para poder hacerle bastante daño aquí decido que tire otro golpe fuerte y yo así de que, uff, lo logro, sí, conseguí antes del especial 3 tiro mi especial 2, todo salió perfecto la carga número 15, por lo tanto va a tirar el especial estoy esperando que quite sus cargas de roca eludo todo completamente y listo, nuevamente vuelvo a tirar especial 2 y ojo, esto hay que tener mucho, mucho cuidado amigos porque cuando te tira el especial 2 se vuelve imbloqueable aquí como él tenía el neutralizar activo pues no consiguió la mejora de imbloqueable y pues pude bloquear ese especial y aquí ya era cuestión nada más de hacer unos cuantos golpecitos para que se terminara de morir esa Mole un poco complicada, ¿no? bueno amigos, ahora pasemos a la desgracia realmente, de hecho no tiene mucho que me moví en el momento que están ustedes viendo esto y esto se debe a que, pues voy a viajar entonces quería terminar mi camino y pues me tocaba bajarme al jefe entonces, sin embargo los subjefes todavía no habían caído aquí es donde comenzó el error, amigos intenté tirar golpe fuerte con la animación de su especial 2 perdón, de su golpe fuerte y simplemente falló el golpe fuerte creo que no estaba lo suficientemente cerca del GOR y de ahí todo se fue al caño, amigos ahorita voy a baitear otro especial 1 y ahorita van a ver qué es lo que sucede estoy desesperándome porque estoy perdiendo mis habilidades de cazadora y para el momento en que tira su especial 1 uff, perdí todas las habilidades yo así de que, oh no voy a tener que recuperarlas de nuevo voy a tener que volver a hacer especial 1 dos veces aquí arriesgué una interceptada vuelvo a tirar mi especial 1 para conseguir el segundo sentido en el que me da más acopio y aquí, amigos, tiro mi golpe fuerte no lo alcanza no logré medir la distancia entre el GOR y yo y yo así de que, no puede ser hay una pelea de libro, amigos una pelea de libro sí, parecía que no sabía yo utilizar a tigre en esa pelea y esta pelea este segundo intento, amigos realmente no fue muy distinta a la primera agárrense, tápense los ojos porque fue mucho sufrimiento la verdad que sufrí mucho en esta pelea vuelvo a tirar mi especial 2 con su protección arriba para que yo no reciba pues, consiga el especial 3 entonces aquí tiro mi golpe fuerte ahora sí pude timear bien lo que es la carga de su la finalización de su especial más que nada renuevo mis sentidos de cazadora y logro bajarme al GOR con doble especial 1 que baja tan innecesaria di yo ahí créanme que esa pelea era la que menos me preocupaba de todo el mapa, amigos y es en la que me vine a morir bien dicen que no te confíes por más sencilla que sea la pelea y pues bueno, yo me confié y esta pelea, amigos era la pelea más complicada que me tocaba, en mi opinión en esta guerra que era contra Titania ¿por qué? porque tengo desventajas limitadas o sea, bueno tengo clinsis ventajas de purificar limitadas y vean esa interceptada que me hace intento interceptar me termina golpeando activa su golpazo intercepto luego con golpe medio ahorita lo van a ver con golpe fuerte aquí, pum intercepto con golpe fuerte por fortuna me atacó logro bloquear ese especial al uno y amigos esa fue la clave para que esta pelea se pudiera controlar porque vean esta pelea está yendo de lasco amigos está yendo muy mal ya perdí 50% estaba yo realmente enojado más que nada por la pelea anterior que había yo hecho contra GOR usando a Tigra era una pelea súper sencilla obviamente enojado con mi mismo y pues dije bueno, ¿sabes qué? vamos a tratar de no morir porque pues estamos haciendo una pelea muy mala y actividad especial 3 activo el especial 3 con la intención de curarme algo de vida de vuelta pauso las hemorragias las renuevo de nuevo y ahora consigo interceptar aquí es donde me tengo que jugar el todo o nada veo que ya le está empezando a bajar la vida vuelvo a interceptar trato de no conectar tantos golpes puro golpe fuerte ahora que ya conseguí la provocación ¿por qué? porque pues este nodo es nodo de Hazard en el que puedo ir perdiendo vida si hago demasiados golpes tiene 11 eficiencias y por fortuna logramos bajarlo uff que pelea más difícil ni modo me costó unas cuantas runas y les digo esta pelea y la que sigue originalmente no me tocaban amigos pero les digo voy a viajar entonces dije ¿sabes qué? no sé si mañana temprano vaya yo a tener tiempo probablemente sí pero realmente quería y ahí ya terminar mis peleas también para dejar el video listo porque si no iba a ser un problema amigos entonces decidí darle a Quicksilver en este nodo con Falter obviamente no podía morir porque si yo estoy tomando la elección de hacer una pelea que no me corresponde es imposible que yo pueda morir en esta pelea porque si no pues me sentiría muy mal sobre todo con mi oficial que se encarga de asignar los caminos entonces hice una buena pelea aquí me termina dando ese especial uno de el Quicksilver y así de que vean nada más como me está aludiendo cada que hago parada eso se debe a que tiene la velocidad terminal aún así estaba tratando de acortar la distancia entre él y yo y pues logramos bajarlo sin mucha complicación a este Quicksilver porque Chilt es increíble para bajar a Quicksilver en este nodo y bueno ahora Killmonger rango 3 amigos este nodo también aprovechando que tenía potenciador de bull invulnerabilidad pues realmente ustedes me han visto bajar en los backgrounds a Killmonger con Chilt Chilt a pesar de que parezca que no es buen counter de Killmonger chavos Chilt es buen counter y esto se debe a que puedes controlar muy bien el poder que Killmonger gana porque siempre las hemorragias que tú dejas en Killmonger son limitadas son 3 siempre entonces el poder que le vas a terminar generando a Killmonger es siempre el mismo mientras tengas en consideración eso al momento de tirar tu golpe fuerte sabes que jamás va a conseguir especial 3 y por si las moscas también yo tenía activo el potenciador de invulnerabilidad si conseguía el especial 3 entonces renovando borragias pausándolas 22 ya 25 y dado que el Killmonger está tirando especiales a cada rato puedo pausarlas y renovarlas cada que yo quiera entonces realmente esta pelea fue súper súper sencilla con Chill originalmente creo que había mandado un Cosmigo Rider lo cual lo veía un poco más complicado entonces dije bueno voy a aprovechar la oportunidad que yo me voy a mover me pongo potenciador de invulnerabilidad porque el otro día se me había acabado y ahora sí vamos con la Silk de Jefe ya me han visto bajarme a Silk de Jefe en muchísimas ocasiones de hecho uno de los últimos videos me bajé también a Silk y aquí fallo la interceptada amigos comenzó todo mal ¿por qué? porque no había conseguido tantas hemorragias está a punto de expirarse esa provocación por lo tanto ya va a ser imbloqueable su especial y me va a dejar ruteado pero por buena suerte esa interceptada que hice logró logré asestarla en esa Silk y bueno 10 hemorragias ahora es donde yo digo ok vamos acumulando esas hemorragias van incrementando perfecto tiro nuevamente golpe fuerte después de que ella tira su golpe fuerte esa es la mejor forma de renovar las hemorragias contra la Silk cuando usas a Chila entonces renuevo la interceptada lo consigo vuelvo a pausar las hemorragias las renuevo y ahorita después de este especial 1 creo que tiro especial 3 después de renovar mis hemorragias aquí tiro el especial 3 pum las renuevo las hemorragias y ahora sí esto lo hice para que active yo mi mejora de regeneración que puedo activar una vez por lucha entonces voy a recuperarme cada cierto porcentaje de vuelta del daño que he recibido a lo largo de la pelea esto es bueno en dado caso que se complica un poco más la pelea entonces estamos casi casi ya en puntos positivos en esta pelea a pesar de haber conseguido iniciar muy mal sobre todo por haber perdido el potenciador de invulnerabilidad al inicio de esta entonces aquí bloqueando prácticamente todos los golpes ni siquiera me daba tiempo de terminar de contrarrestarla después de que terminaba la animación de su especial 1 así de fracturado me había dejado un poco lo que es la pelea del gor con tigra aquí digo sabes que vamos el all in voy a dejarle todas las desventajas de hemorragia que tenga porque ya se quitó la provocación y aquí uy que se muera no se muere y viene hacia mi no me tira especial listo se alcanzó a morir esa silk una pelea un poquito complicada pero logramos el solo habría sido una guerra perfecta de parte mía pero cometimos ese error y bueno al momento en el que estoy grabando este video pues así va la exploración no vamos tan bien realmente igual la alianza contraria no van tan bien pero pues por el momento vamos ganando tanto en tiempo como en en bajas ok en la exploración ya vamos más o menos parejo entonces no sabemos cómo va a terminar esto esperemos y podamos llevarnos la victoria y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los veo en un siguiente video cuídense mucho bye